Maldición, este tiempo sin tu amor Como te extraño Y se me acaba la vida Ya no, no aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como el mar Que se va a escapar Lo cabe en mi pecho Para mantenerme viva Necesito ese motivo que en ti Yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un tremolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo ¡Eso!